Hemos tenido una reunión de carácter oficial junto al presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, así como también el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Esta vez hemos concurrido, en primer lugar, a agradecer las gestiones y la seriedad con que la India se ha tomado en enfrentar el juicio de la ciudadana Emanuel Fenhofer, francesa, quien está imputada por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Y en segundo lugar, fuimos a pedir formalmente que se pudiera iniciar el juicio de fondo. Vale decir, el juicio de extradición de esta ciudadana francesa, que está imputada por un asesinato de un senador en ejercicio, como fue el caso del senador Guzmán en el año 1991, y en donde a la fecha no hay ninguna persona condenada. Es por eso que nosotros fuimos a compartir con la India nuestra preocupación sobre los casos vividos, pero también a pedir la comprensión, a pedir el compromiso, y sobre todo a respaldar las gestiones que ha estado desarrollando tanto el gobierno de Chile a través del canciller Heraldo Muñoz, y viendo el carácter institucional y de Estado que tiene esta misión en la India. Así que hemos buscado que se inicie prontamente el juicio de extradición, y estamos a la espera de que sea exitoso, y podamos tener a esta ciudadana francesa imputada, persiguida por más de 20 años por la Interpol, pueda estar acá en Chile dando la cara en los tribunales chilenos como corresponde.